...de la Divisional. Otro de los encuentros que se disputó esta tarde. Terminó igualado 1-1 entre el Kiwi y Sarmiento de Junín. Frente al Magro, Luciano Cipriani. Había puesto al conjunto de Junín 1-0 arriba, ganaba el verde. Y minutos después, no iba a poder cuidar este resultado. Vencía 1-0. Llegaba el tiro libre y por allí de cabeza, Matías Paravechino. Ponía el 1-1 final con que el Magro termina llevándose un punto de su estadía en Junín. En esta tercera fecha de la primera B Metropolitana. Así están las posiciones en esta Divisional. La tercera del fútbol argentino. Con Santelmo y Estudiantes de Buenos Aires con 9 unidades cada uno. Defensores de Belgrano y Deportivo Armenio tienen 3. Hoy hubo otros resultados. Chicago, Villa San Carlos igualaron 1-1. Victoria 2-1 de Defensores de Belgrano sobre Temperley. 1-0, mínima diferencia para Armenio ante Flandria. 1-1 Social Español, Brown de Adrogué. Y Tristán Suárez, Comunicaciones igualaron pero sin goles.